El Estadio de Vallecas Lo hizo cuando dirigió el Huesca en segunda división, en un partido que perdió 2-0 De hecho, de las cuatro veces que se ha enfrentado contra el Rayo, solo ha conseguido sacar un empate Y fue en el partido de la primera vuelta en Montilivi Y el Rayo es un equipo que te puede montar a una fiesta futbolística en cualquier momento ¡Observad! ¡Y sí! ¡Ahí está! ¡Gol! Cristian Estuani, que viene de cumplir 200 partidos con el Girona Se enfrentará a su víctima favorita, a la que ha conseguido anotar 12 goles Pedro Porro buscando a Estuani de cabeza, lo puede matar Ambos equipos llegan a la cita con mucha hambre de victoria Los de Andón y Rahola no ganan desde principios de febrero Y los catalanes quieren acabar con una racha de dos derrotas consecutivas ¡Aplausos!